Mi nombre es Alberto Bajo, soy profesor de Educación Física e Educación Primaria en un colegio del Distrito de Arganzuela. Mi propuesta es la 1094 y estoy aquí para desarrollar un poco el proyecto Alcole en Bici. Es un proyecto sencillo a la vez que importante. Sencillo porque simplemente consiste en la creación de unos carriles bici en los accesos a los centros educativos del Distrito de Arganzuela. Es sencillo porque una vez que estén aprobados los presupuestos para la creación de estos carriles bici simplemente se necesitaría la elaboración, la creación de una comisión en cada centro escolar formada por padres, profesores, asociación de padres y equipo directivo para ver un poco en cada centro educativo cuál es la zona más eficaz para la creación de estos carriles bici para que los alumnos y familias accedan a los centros escolares con la bicicleta o el monopatín. Es sencillo pero a veces es importante porque con ello vamos a conseguir reducir la contaminación, reducir los atascos en las entradas y salidas de los centros educativos y por último y más importante vamos a crear un hábito muy saludable para nuestros jóvenes que es la utilización de la bicicleta como medio de transporte no contaminante. Si os gusta mi propuesta votadla y compartidla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!